¡Cocomelon! ¡Quiero enseñarle mi baile! ¡Quiero saber si le gustan las fresas! ¡Quiero leerle un cuento! ¿Quién ganará? La rifa de hoy Veamos quién gana Tan solo esperemos ¿Quién ganará? ¡Es JJ! Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz Sabe quién es ella Ama correr y su rueda hacer girar Ella rueda y rueda Rueda y rueda Corre sin parar Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz Ella rueda Ella rueda y rueda Ella rueda y rueda Rueda y rueda Corre sin parar Un hámster ella es Su nombre es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz Buenas noches ¿Qué es Johnny Bean? ¿Qué es Johnny Bean? ¡Ah! Jelly Bean no está ¿Dónde está el hámster? ¿Dónde estará? Seguimos su rastro sin poderla hallar ¿Dónde está Jelly Bean? Se nos extravió nuestra Jelly Bean Muy suave es su piel y chilla al huir Se nos extravió nuestra Jelly Bean Con sus pequeñas patas a dónde pudo ir Se nos extravió nuestra Jelly Bean Muy suave es su piel y chilla al huir Se nos extravió nuestra Jelly Bean Con sus pequeñas patas a dónde pudo ir Se nos extravió nuestra Jelly Bean Muy suave es su piel y chilla al huir ¡Jelly Bean! Por fin aquí está Muestra Jelly Bean con sus pequeñas patas Y su suave es suave es suave y chilla al huir JJ, eso no es lo que debemos vestir para la lluvia Escucha, escucha, es momento de escuchar Sí, 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 sí Yo quiero escuchar Bien, bien, escuchar está muy bien Sí, 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 me gusta Ves, ves, Teddy me escucha también Un, dos, tres, me escucho, ¿lo ves? Sí, 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 ahora escucharé Bien, 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 me gusta, guau Tu abrigo, tu abrigo, tu abrigo debes usar Sí, 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 mi abrigo usaré Bien, bien, él te cubrirá Sí, 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 me gusta, guau Ves, ves, al elefante también Un, dos, tres, lo uso, ¿lo ves? Sí, 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 casi listo estoy Uso mi abrigo, me gusta, guau Tu gorro, tu gorro, tu gorro debes usar Sí, 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 mi gorro usaré Bien, bien, te protegerá Sí, 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 me gusta, guau Ves, ves, al ratón le gusta también Un, dos, tres, lo uso, ¿lo ves? Sí, 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 yo lo usaré Uso mi gorro, me gusta, guau Tus botas, tus botas, tus botas debes usar Sí, 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 mis botas usaré Bien, bien, tus pies no te gerar Sí, 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 me gustan Uso mi abrigo, me gusta, guau Ves, ves, a Teddy le gustan también Un, dos, tres, casi listo, ¿lo ves? Sí, 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 casi lista estoy Usaré mis botas, me gustan, guau ¡Yeah! ¡JJ! ¿Ah? Yo soy la señorita Appleberry 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 A-doble-P-L-E-B-E-R-Y Appleberry Appleberry Esa soy yo Mi maestra es la mejor No hay comparación Mi maestra es la mejor Por su ayuda y protección Siempre nos cuenta historias Y nos da mucha atención Cuando hay algo que olvidamos Nos lo enseña con amor Mi maestra es la mejor No hay comparación Mi maestra es la mejor Por su ayuda y protección Nos ayuda a conocernos Y entre todos compartir Para que al entendernos Nos podamos divertir Su nombre es señorita Appleberry 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 A-doble-P-L-E-B-E-R-Y Appleberry 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 Esa soy yo Mi maestra es la mejor No hay comparación Mi maestra es la mejor Por su ayuda y protección A veces me tropiezo Y comienzo a llorar Con su amor y cariño Yo comienzo a sanar Mi maestra es la mejor No hay comparación Mi maestra es la mejor Por su ayuda y protección Me gusta enseñarnos a cantar Y a bailar Tiene pasos muy graciosos Nos da mucha diversión Su nombre es señorita Appleberry 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 A-doble-P-L-E-B-E-R-Y Mi maestra es la mejor No hay comparación Mi maestra es la mejor Por su ayuda y protección Si algo yo derramo Me ayuda a limpiar Todo lo hace con cariño No hay ninguna igual Todo lo hace con cariño No hay ninguna igual Se ha asustado Triste estás Siempre están Mamá y papá Un lugar al que puedes ir Para sanar y compartir Con amor Aquí en mi corazón Con cariño y mucho amor Busca un poco Y verás Muchas caras que te harán sentir ¡Feliz! ¿Qué te hace feliz? Las cosquillas de papá Feliz me hace Los abrazos de mamá Feliz me hace Los besos del abuelo Feliz me hace Cuando Bingo se divierte Feliz me hace ¡Feliz! Aquí en tu corazón Con cariño y mucho amor Busca un poco Y verás Muchas cosas que te harán sentir ¡Feliz! Feliz ¿Qué te hace feliz? Feliz Un fuerte construir Feliz me hace Una cama de almohadas Feliz me hace Estar a salvo en nuestro fuerte Feliz me hace Las estrellas al brillar Feliz me hace Aquí en tu corazón Con cariño y mucho amor Busca un poco Y verás Muchas cosas que te harán sentir ¡Feliz! ¿Qué te hace feliz? Abrazar a mi oso te di Feliz me hace Un beso antes de dormir Feliz me hace Chocolate al merendar Feliz me hace Momentos como estos Feliz me hace Si asustado O triste estás Siempre están Mamá y papá Un lugar Al que puedes ir Para compartir Con amor Gracias a mi maestra Mis amigos también Por todo lo que aprendo Siempre agradeceré Que agradecerás Que agradecerás Que agradecerás Hoy A mi maestra Por enseñarme las notas musicales A mi maestra Por ayudarme con mis siestas A mi maestra Por ayudarme en mi primer día de clases Gracias a mi maestra Mis amigos también Mis amigos también Por todo lo que aprendo Siempre agradeceré Que agradecerás Que agradecerás Que agradecerás Hoy Gracias a mi maestra Gracias a mi maestra Mis amigos también Por todo lo que aprendo Por todo lo que aprendo Siempre agradeceré Que agradeceré Que agradecerás Que agradecerás Que agradecerás A Nina por compartir su almuerzo conmigo A Cody por ayudarme a terminar la carrera A Nico por tocar música conmigo Gracias a mi maestra, mis amigos también Por todo lo que aprendo siempre agradeceré Que agradecerás, que agradecerás, que agradecerás hoy Por estirar y así poder tocar mis pies Por el día de juegos y divertirnos mucho Por el día de playa y todas sus criaturas Gracias a mi maestra, mis amigos también Por todo lo que aprendo siempre agradeceré Que agradecerás, que agradecerás, que agradecerás Hoy Doy gracias por todos ustedes ¡Sí! Mira todas las cosas que mamá puede hacer Nos cuida a ti y a mí Mira todas las cosas que mamá puede hacer También puedo hacerlas yo Yo quiero ser madre también Y hacerlo todo como lo haces tú Nos mimas, nos cuidas y nos das amor Nos mimas, nos cuidas y nos das amor Yo quiero ser como tú Mira todas las cosas que mamá puede hacer Nos cuida a ti y a mí Nos mimas, nos cuidas y nos das amor Yo quiero ser como tú Yo quiero ser madre también Y hacerlo todo como lo haces tú Nos mimas, nos cuidas y nos das amor Yo quiero ser como tú ¡Sí! ¡Sí! Mira todas las cosas que mamá puede hacer Mira todas las cosas que mamá puede hacer Nos cuida a ti y a mí Mira todas las cosas que mamá puede hacer También puedo hacerlas yo Yo quiero ser madre también Y hacerlo todo como lo haces tú Y hacerlo todo como lo haces tú Nos mimas, nos cuidas y nos das amor Yo quiero ser como tú Mira todas las cosas que mamá puede hacer Nos cuida a ti y a mí Mira todas las cosas que mamá puede hacer También puedo hacerlas yo Yo quiero ser madre también Y hacerlo todo como lo haces tú Nos mimas, nos cuidas y nos das amor Yo quiero ser como tú Adoro ser su mami también Hacerlo todo para que estén bien Cuidar y quererlos es todo para mí Porque me hace feliz Te amo, mami Yo también Te amo ternos Te amo ternos Lo no lo hago es el trabajo Cinco moritos saltan a la vez Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él nos respondió ¿Hola? No más saltos se deben de tener ¡Cuatro! Cuatro moritos saltan a la vez Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él nos respondió ¿Hola? No más saltos se deben de tener ¡Tres! ¡Tres! Dos monitos saltan a la vez Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él nos respondió ¿Hola? No más saltos se deben de tener ¡Dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dos! Dos monitos saltan a la vez Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él nos respondió ¿Hola? No más saltos se deben de tener ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uno! Un monito salta esta vez Él se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él nos respondió ¿Hola? No más saltos se deben de tener ¡Ja, ja, ja, ja! No hay monito saltando esta vez Todos duermen, ¡qué placer! Mami al doctor llamó y le respondió ¿Hola? Ningún monito se ha golpeado esta vez ¡Gracias por ver el video! 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 Empezaban a sonar y así pudieron eclosionar. El primer polluelo hacia el suelo vio y el pobrecillo mucho se asustó. Su madre dijo, ve a volar, pero el pobre polluelo se puso a temblar. El primer polluelo sí pudo volar y el siguiente vio a los demás. Su madre dijo, ve a volar, pero el polluelo no se quiso apresurar. El segundo de ellos salto se elevó, al que le tocaba suspiro. Su madre dijo, ve a volar, pero el polluelo no se quiso lanzar. El tercero por Cereza se atrevió y el otro de entrada se negó. Su madre dijo, ve a volar, pero el se negaba y dijo, no, no, no. El cuarto comida fue a buscar y el que se quedó se comenzó a quejar. Su madre dijo, ve a volar, pero el no paraba de llorar. Su madre le dijo, está bien, si lo harás solo debes tener fe. El polluelo se puso a cantar y luego él logró volar. Así fue como todos los polluelos siguiendo a su madre volaron por el cielo. Orgullosa dijo, ya aprendieron a volar y ahora juntos todos siempre volarán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El abuelo, el abuelo, el abuelo, tiburón, a jugar, a jugar, a nadar, a nadar, a nadar. Tienen hambre, quieren comer, a comer, a comer, terminamos, terminamos, terminamos. Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Mucho gusto, mucho gusto ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo JJ Mama Tu nombre es genial Wow Tu nombre es genial Wow Juguemos juntos, pasémosla bien Tu nombre es genial Wow Tu nombre es genial Wow Juguemos juntos, pasémosla bien ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Mucho gusto, mucho gusto ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Boba Tu nombre es genial Wow Tu nombre es genial Wow Juguemos juntos, pasémosla bien Tu nombre es genial Wow Tu nombre es genial Wow Juguemos juntos, pasémosla bien 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 ¡Wow! Juguemos juntos, pasémosla bien. Tu nombre es genial. ¡Wow! Tu nombre es genial. ¡Wow! Juguemos juntos, pasémosla bien. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Mucho gusto, mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo. ¡Hello! Tu nombre es genial. ¡Wow! Tu nombre es genial. ¡Wow! Juguemos juntos, pasémosla bien. Tu nombre es genial. ¡Wow! Tu nombre es genial. ¡Wow! Juguemos juntos, pasémosla bien. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Mucho gusto, mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo... ¡Monchi! ¡Tum, tum! Tu nombre es genial. ¡Wow! Tu nombre es genial. ¡Wow! Tu nombre es genial. Juguemos juntos, pasémosla bien. Tu nombre es genial. ¡Wow! Tu nombre es genial. ¡Wow! Juguemos juntos, pasémosla bien. ¡JJ! ¡Mama! ¡Boba! ¡Bipi! ¡Kiki! ¡Joyo! ¡Delo! ¡Wally! ¡Monchi! ¡Tum, tum! Cuando grande y fuerte estés, podrás escoger lo que quieras ser. Si te esfuerzas de verdad, todos tus sueños lograrás. Quiero ser un astronauta y al espacio ir. ¿Un astronauta? ¡Un astronauta! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser atleta y a todos lados correr. ¿Un atleta? ¡Un atleta! Sí, tú puedes, claro que sí. Un empresario puedo ser y convertirme en el mejor. ¿Un empresario? ¡Un empresario! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser artista, pintar y dibujar. ¿Un artista? ¡Un artista! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser doctor y a todos curar. ¿Doctor? ¡Doctor! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser un chef, ricas comidas preparar. ¿Un chef? ¡Un chef! ¡Un chef! ¡Un chef! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser bombero y fuegos apagar. ¿Bombero? ¡Bombero! ¡Bombero! Sí, tú puedes, claro que sí. Podría ser un constructor y casas fabricar. ¿Constructor? ¡Constructor! ¡Constructor! Sí, tú puedes, claro que sí. Una oficial de policía para servir y proteger. ¿Policía? ¡Policía! ¡Policía! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser bailarina, dar saltos y girar. ¿Bailarina? ¡Bailarina! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser cantante y canciones escribir. ¿Cantante? ¿Qué? ¡Cantante! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser profesor y a los niños enseñar. ¿Profesor? ¡Profesor! ¡Profesor! Sí, tú puedes, claro que sí. Cuando grande y fuerte estés, podrás escoger lo que quieras hacer. Si te esfuerzas de verdad, todos tus sueños lograrás. ¡Sí! ¡Mucho arte por hacer! ¡Mucho arte! ¡Mucho arte por hacer! ¡Mucho arte por hacer! ¡Nos divertiremos! ¡Sean todos bienvenidos a las manualidades con JoJo! Mi invitado de hoy es mi hermano menor, JJ. ¡Hola! ¡Hagamos aviones de papel! ¿Por dónde comenzar? ¡Veamos qué hay en mi caja mágica! Dentro de mi caja hay mucho que escoger Veamos qué encontramos para algo nuevo hacer Para hacer un avión de papel necesitamos Una hoja de papel Crellones ¡Y eso es todo! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Estoy listo! Hagamos como JoJo Nos mostrará qué hacer Como tú, como yo Como uno, dos, tres Primero toma la hoja de papel Ahora ubica los lados más cortos ¡Entendido! Toma uno de los lados cortos Y únelo con el otro Con una mano levanta la parte superior Y con la otra haces el pliegue Estamos preparados Es tiempo de seguir Como tú, como yo Como uno, dos, tres Desdobla la hoja de papel Ahora ubica los lados más largos ¿Es este el lado largo? Sí Toma una esquina Y dóblala hacia adentro Con una mano sostén la esquina Y con la otra haces el pliegue Toma otra esquina y dóblala hacia el centro Con una mano sostén la esquina Y con la otra haces el pliegue Estamos preparados Es tiempo de seguir Como tú, como yo Como uno, dos, tres ¿Ves que luce como una casa? ¡Sí, claro! Ahora dóblalo a la mitad Con las solapas hacia afuera Apóyalo de un lado Este es tu punto medio Llévalo hasta igualar el doblez del fondo Así Con una mano sostén el borde que apunta hacia abajo Y con la otra haces el pliegue Estamos preparados Es tiempo de seguir Como tú, como yo Como uno, dos, tres ¡Sí! Ahora dale la vuelta completa Y haremos lo mismo del otro lado Ubica el punto medio de nuevo ¿Ah? Este Llévalo hasta igualar el doblez del fondo Así Con una mano sostén el borde que apunta hacia abajo Y con la otra haces el pliegue Estamos preparados Es tiempo de seguir Como tú, como yo Como uno, dos, tres ¡Casi listo! Ahora daremos color a nuestro avión Y pintaremos nuestros detalles favoritos ¡Sí! Como tú, como yo Como uno, dos, tres ¡Tu avión está listo! ¡Ja ja! ¡Gracias por divertirse con nosotros! ¡Los veo de nuevo en Manualidades con JoJo! ¡Adiós! ¡Mán Manualidades con JoJo! ¡Mán Manualidades con JoJo! ¡Ja ja ja ja! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Amarilla, azul y roja Rojo como la cereza azul Muy fresco es Marillo es muy brillante Como la luz del sol Configuremos el temporizador y esperemos a que se enfríe nuestra gelatina ¡Sí! ¿Listos para ver su gelatina? Los colores son magníficos Brillantes y bellísimos Rojo, naranja, amarillo y azul Con verde y en púrpura Hagamos gelatina Con los colores secundarios ¿Colores secundarios? ¡Sí! Naranja, verde y púrpura son colores secundarios Porque están hechos de colores primarios ¡Bien! Hagamos gelatina Con los colores secundarios Hagamos gelatina Verde, naranja y púrpura ¡Espérenlo! ¡No tenemos esos colores! Con azul y amarillo Haces verde Con rojo y amarillo Naranja tendrás Púrpura con rojo Y azul Mezclar colores Es diversión Configuremos el temporizador Y esperemos a que se enfríe nuestra gelatina ¡Sí! ¿Listos para ver su gelatina? Los colores son magníficos Brillantes y bellísimos Rojo, naranja, amarillo y azul Con verde y en púrpura ¡Buenos! 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 Crecen, crecen Ya saldrán Nuestras plantas Bailarán como magia Brotarán y muchas plantas crecerán Tomemos nuestras palas Extiende tierra alrededor Y así el terreno preparar Crezcan, crezcan sin parar Nos vamos a divertir Plantemos nuestras semillas Agujeros hay que hacer Y las semillas sembrarás Crezcan, crezcan sin parar Nos vamos a divertir Pongámosles un poco de agua ¿Les gustará el jugo de manzana? Agua necesitarán El riego es fundamental Crezcan, crezcan sin parar Nos vamos a divertir Crecen, crecen, ya saldrán Nuestras plantas bailarán Como magia Brotarán Y en el jardín Florecerán ¿Sabían que las plantas también deben comer? ¿Les gustará mi emparedado de mantequilla de maní? Las plantas tienen que comer Del sol nutrientes obtendrán Crezcan, crezcan, crezcan sin parar Crezcan, crezcan sin parar Nos vamos a divertir ¡Pero cuándo saldrán las plantas! 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 ¡Cero cuándo saldrán las plantas! ¡Pero cuándo saldrían las plantas! Crecen, crecen, ya saldrán Nuestras plantas bailarán Como magia Brotarán Y en el jardín Florecerán Amo las montañas y las colinas También los narcisos Las flores huelen bien Y en la chimenea estar cuando luz no hay Amo las margaritas, marmotas ver salir Yo amo el viento y nieve derretir Amo la luz del sol en todo su estrendor Pumdiara, 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 pumdiara Pumdiara, 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 pum Amo los conejos, mariposas También los grandes elefantes Amo el ruiseñor y amo las nubes que por el cielo van Pumdiara, 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 pum... Amo los juncos y las flores flotantes Las ranas manchadas y los bebés patitos Y amo cuando los niños cantan su canción Bum diara, 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 bum Amo las montañas y las colinas también los marcisos Las flores huelen bien y en la chimenea está cuando luz no hay Bum diara, 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 bum Ya es la hora de cubrar Con los camiones y algo más Empujar, mezclar, aplanar y cargar La construcción es fenomenal El gran rodillo sirve para aplanar Presiona y nivela al rodar Rueda, aplanar, con diversión Así es la construcción La mezcladora al girar El cemento creará Mezcla y gira con diversión Así es la construcción El volquete cargará El volquete cargará Lo que se va a utilizar Carga, vuelta, con diversión Así es la construcción La alta grúa cargará La alta grúa cargará La alta grúa cargará El pesado material Levanta y carga sin parar Así es la construcción Así es la construcción Ya es la hora de jugar Con los camiones y algo más Empujar, mezclar, aplanar y cavar La construcción es fenomenal La excavadora ayudará A los escombros acumular Cabar y suelta con diversión Así es la construcción El gran bulldozer El gran bulldozer servirá Para los desechos retirar Arrastra, empuja, con diversión Así es la construcción Ya es la hora de jugar Con los camiones y algo más Empujar, mezclar, aplanar y cavar La construcción es fenomenal Arrastra, empujar, aplanar y cavar